Le gustaban los cales y los reparos de un toro Fue una de sus pasiones, le apodaba el champú El ángel que lo cuidaba Y hizo sangre al toro El viernes tuvo su fiesta Su cumpleaños y festejado el mar No hizo tomar su mesa La muerte ya no rompaba Y el domingo por la tarde Nadie se lo imaginaba Fue el primero de la lista Ya le tocaba en su turno Lo aventó para los sueños y lo perdió en un santo Si Dios quiso ser Él se fuera el segundo Lo despidieron con Bartla Fue el primero de la noche Y el año no se crece Si el viento se dio su pasaporte Su destino es su alma y espíritu Que moriría de ese monte Se fue por la frente Pero dejó la esperanza O no partez de su cuerpo Esos días Los hombres alabanza 33 a la balanza 33 años cumplía y tu amigo de la raza Salomón, por eso el hombre este guerrero valiente a vivir, a estar lento y sus familias oyentes y sus conquistas, no hay testigo que el rico no fue su muerte